buenas tardes jose pues esto fue todo lo que se hizo hoy por ejemplo aquí de unas grámicas enteras aquí cuatro piezas las ideas más pequeñas pero cuadraditas por el sistema de que como aquí va con bajada y la ponía entera que va como para todas las grámicas y pequeñas podía moldear mejor así que ahí también de ahí la pared y busque la línea de arriba entero pero aquí abajo así pero miren alineado ahí está ahí está el de la mano este chorro así es como luce aquí abajo está la instalación ahí ahora queda abajo echarle mezcla hijo que tuve que romper porque lo visto está algo pequeño como pues estuvo ahí y yo la otra de tamaña cosa ríos así que ahí estamos hasta mañana entonces